Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos promocionando el sorteo del 10 de octubre, ¿vale? Será a la hora de 18 horas 21, a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, hora española, ¿vale? El premio será de 100 euros, ¿vale? Luego, requisitos, el que estoy leyendo aquí, ¿vale? Entonces, estar suscrito a mi canal y estar en directo, claro, el día del sorteo, poner el número en directo. Solo se puede poner un número por suscriptor, o sea, quiere decir que si pone el 2, se anularán los dos, ¿eh? O sea, quedará eliminado, ¿vale? Entre el 1 y el 1000, ambos inclusives, quiere decir, puedes poner el 1 y puedes poner el 1000, ¿vale? El número se quedará grabado un día antes del sorteo, lo grabaré yo en un vídeo. Cuando acabe, cuando acabe las 3 horas, a la 9 de la noche, 9 y 2, 9 y 3 minutos, colgaré el número que ha estado grabado el día anterior, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Si se repite el premio, el primero que haya puesto el número será el ganador de los 100 euros, ¿vale? Y qué más, qué más. Bueno, hay que suscribirse, claro, es gratis, o sea, que... Y bueno, y si tenéis alguna duda, pues... Ya está, de momento, haremos así. Si no sale el premio, se irá acumulando, ¿vale? Quiere decir que se irá sumando 20 euros cada semana. Cuidado, ¿eh? O sea, que está muy bien, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues me escribís, ¿vale? Venga, amigos, gracias. Hasta luego.